Muchas gracias. Antes que nada, nada más hacer un pequeño pronunciamiento de extrañeza a la mesa directiva en que se han ido postergando diversos dictámenes en los órdenes del día, de hecho inclusive este que estamos por aprobar lleva prácticamente casi cuatro semanas que se ha ido postergando y el día hace un rato que también soy comisión dictaminadora que a petición de la senadora Mónica Balboa se retirara cuando todos los consensos están, considero nada más ahí a la mesa directiva de manera muy respetuosa el que… hay muchísimos dictámenes pendientes y considero como este que estamos sometidos a votación de la suma relevancia que procurar que estas no sean retiradas a menos que sea por falta de consenso de los grupos parlamentarios, sino para seguir y continuando con nuestro trabajo. Con respecto a este dictamen que estamos poniendo a consideración, las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera, en la cual presido, plantea la reforma a los artículos 132, 133 de la Ley Federal del Trabajo, que es en materia de protección del derecho al trabajo de los adultos mayores. El artículo 123 de nuestra Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como diversas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, reconocen al trabajo digno y obligan a los estados, parte, a adoptar medidas para garantizar su ejercicio. Lamentablemente en México existe un problema grave de desempleo de personas, para las personas que son adultas mayores, que por su condición, muchas veces de ellas física, muchos empleadores ya no los contratan. Cifras oficiales nos dan cuenta de que en el país hay más de 15 millones de personas de 60 años o más, de los cuales un porcentaje muy importante vive en condiciones desfavorables y sólo el 41 por ciento son económicamente activos. Se trata de un sector vulnerable que se enfrenta a una realidad desafortunada, en la que la mayoría de las ocasiones los empleadores limitan su contratación. Si bien la edad del retiro laboral en el país oscila entre los 60 y 65 años de edad, la realidad evidencia que en muchas ocasiones las personas que se ven en la necesidad de continuar trabajando debido a que cuentan con pensiones muy bajas en su retiro, o que no alcanzan para cubrir los gastos más elementales como son la alimentación, el vestido, la vivienda o bien no tienen pensión como tal. El proyecto que estamos presentando tiene como finalidad garantizar el derecho al trabajo a las personas adultas mayores. Los objetivos específicos de la reforma son, primero, establecer la obligación de los empleadores de implementar acciones y programas necesarios con el propósito de promover los empleos y trabajos bien remunerados para quienes son adultos mayores conforme a un oficio, a su profesión, a una habilidad sin mayor restricción que puedan tener. Segundo, prohibir expresamente a los empleadores negarse de contratar personas adultas mayores. Por lo cual, el punto tercero es que las empresas que cuenten con una planta laboral de 20 trabajadores en adelante deberán contar con una fuerza laboral de adultos mayores mínimo del 5 por ciento. Con esto estamos dando, compañeras y compañeros senadores, la gran importancia de esta reforma, la que radica garantizar oportunidades laborales para las personas adultas que les permita poder cubrir sus gastos mínimos, tener vestido, alimentación, acceso a la salud y muchos otros derechos que requieren. Es por ello que también los invito, como lo bien lo hizo la senadora que me antecedió en el uso de la voz, votar a favor de este dictamen. Estamos haciendo justicia social a quienes son hoy adultos mayores y que seguramente muchos de los que estamos aquí también veremos llegar, si así nos lo permiten, veremos llegar ese momento en nuestras vidas. Por eso hoy, como legisladoras y legisladores, tenemos que legislar para todos los grupos de la sociedad, los grupos vulnerables sobre todo y en este caso para los adultos mayores de México. Muchas gracias.